¡Celebrando que el Perú le haya ganado dos goles a cero al equipo de Paraguay! Así empezamos nuestro programa compartiendo con los peruanos este triunfo de la bicolor. ¡Ay qué bonitos! ¡Cómo se esmeran ahora! ¡Cómo se nota que trabajo con hombres fieles al fútbol! Pero la celebración está en todas las calles del... ¡Hasta mi hurraca! ¡Cómo se han tomado hoy día el trabajo de poner a mi hurraca! Para eso sí chambean, pero cuando uno quiere otras cosas, nunca me dan nada absolutamente. Bueno, a mí lo que me encanta es ver el jolgorio y la algarabía y la alegría de los peruanos. De los compatriotas que todos sabemos que atravesamos no momentos muy buenos en el plano político y económico. Pero sin embargo, el hecho de que nuestra selección todavía tenga esperanzas y se vaya al repechaje a Qatar, eso ha causado esta alegría inconmesurable en los peruanos, en todos los rincones del país. Y nosotros festejamos con ellos. Si hubiera sido por mi producción, me hubiera dedicado a hablar de la padula, de los goles y todo. Pero este es un programa de entretenimiento y de espectáculo. Y solamente me encanta ver cómo la gente está celebrando. Yo digo, ellos no tienen chamba hoy día. Todos se olvidaron del trabajo por el fútbol. Oto Díaz, nuestro reportero, se encuentra en Miraflores, en la Bajada Balta. Oto, cuéntame, ¿qué está pasando ahí? La gente no se va a sus casas, la gente sigue celebrando. Magali, nadie se va a sus casas, todos se están celebrando. Estamos ante miles de personas que están cantando. Hay bombos, tarolas, todos cantan. La hinchada está más feliz que nunca en este momento, ¿no? Estamos a un partido de estar en el mundial. Y todos están que eufóricos. La gente está ahí esperando, todos van a ir caminando hasta el hotel. Ahorita todos van a ir hasta el hotel. Miles y miles de personas, todas las cuadras están llenas de personas. Todos están con suerte. Los hagan así, los hagan un poco, pero están todos cantando, cantando. La vía es grande. ¡Pare, pare, pare, pare! Ahí está todo. Cuadras y cuadras de gente, tanderolas, victoria, la gente está celebrando. Bueno, qué bueno. Qué bueno, realmente nos alegramos, compartimos con todos los peruanos, con todos nuestros compatriotas, compartimos este momento. Que sigan celebrando, que tengan sus momentos de, digamos, alegría, porque el Perú no atraviesa por buenos momentos, pero este triunfo de la selección hace olvidarse a todos de las preocupaciones políticas que tenemos y de nuestro futuro económico. Pero qué bien, van todos seguramente, van a hacer una especie de celebración al frente del hotel donde se hospeda la selección peruana y van a gritar y a quedarse roncos y a celebrarlos y aplaudirlos, porque están contentos. El Perú está contento.